En el Los Ángeles, California, se abre la primera pulpería catracha. ¿Qué les parece esa pulpería catracha que seguramente va a emocionar a todos los hondureños que ahora viven en Estados Unidos y todos sus alrededores? Quiero contarles que esta pulpería tiene un eslogan bastante atractivo para los catrachos que ahora viven en Los Ángeles, California. Pero dejemos que sea nuestra invitada de hoy, Sarita Mena, quien nos cuente un poquitito más de este eslogan de Cómo Surge Estarán Ideas, Sarita. Bienvenida a Buenos Días, mi gente. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, el eslogan nace realmente de la idea principal que es traer un poquito de Honduras hacia los hondureños que viven aquí en el exterior. El eslogan es Honduras más cerca de ti y es eso lo que nació en nuestros corazones, que poder traer un poquito de esos recuerdos de nuestros clientes, eso que tanto añoran, las malteadas, los cereales de pan, las ricas zulas, todas esas cositas las queríamos traer y que ellos las pudieran tener, pudieran tener un lugar donde pueden ir, tomarse un cafecito y poder comprar esas cosas y no saben la alegría que nos da cuando llegan. Y hay gente que definitivamente hasta las lágrimas se les sale de ver productos que no han visto en años y cuando ves esas cosas es cuando dices, lo logré porque realmente está llegando esos corazones y realmente cuando te das cuenta que sí estás trayendo Honduras más cerca de la comunidad angelina, también ahora tienen la oportunidad los que no viven alrededor de ingresar a la red social, la pulpería catracha.com, estamos haciendo envíos a todo Estados Unidos. Qué lindo, me encanta, me encanta ese eslogan Honduras más cerca de ti y directamente, ¿verdad? Para todos esos catrachos que se encuentran tanto en Los Ángeles como en todos los estados, ¿verdad? Estados Unidos. Una pregunta, Sarita, ¿cuáles son estos productos nostálgicos que ustedes ofrecen en la pulpería catracha? Por supuesto, ofrecemos desde lo que son las típicas rosquillas, tostacas, semillas, malteadas, chocolate, que es una de las cosas que más ama la gente, polvorones, dulces como pachicletas, botonetas, pintalabios, la lista es enorme, también tenemos lo que son cosas que también a la gente le gusta comprar como camisas de la selección, llaveros típicos para que anden en sus carros, para que anden en sus llaves, tenemos una gran variedad de productos, manteca clover bran, harina para hacer baleada, es enorme la lista, Kaylin, pero te estoy mencionando algunos de los más atractivos y de lo que yo miro que la gente de verdad le llegan a su corazón, porque tienen años de no verlos y ahora tienen la oportunidad de comprarlos en esta hermosa ciudad. Hay algo que me llamó muchísimo la atención que usted me platicaba y era que estas personas, estos catrachos llegaban a Vivi's Restaurant, porque ustedes también tienen un restaurante y que les preguntaban que qué pasaba, que todavía no tenían productos hondureños, verdad, aquí en el restaurante y ahí fue donde nació esta gran idea de la pulpería catracha. Ahora que ya ustedes tienen los productos, ¿cuál ha sido la aceptación de todos estos hondureños? Perfecto. Kaylin, como tú lo comentas, en el restaurante Doña Vivi estábamos también en la pulpería catracha al lado del restaurante, nació, como tú dices, bajo el interés, muchos clientes nos decían, y no puede traer esto, y no puede traer este tipo de pan. Teníamos una variedad de pan, pero no era tan grande como la de ahora, ni de productos como los de ahora. Entonces, al ver que eran tantas las preguntas, dijimos, la gente de verdad ocupaba algo más. Muchas veces teníamos clientes que iban literalmente al restaurante por comprar una bolsita de rosquilla. Ahora en la pulpería no tienen que ingresar a un restaurante para eso. Vas a un lugar que directamente vas solo a comprar productos. Entonces, creo que el sentimiento es bastante diferente y como dices tú, de eso nace, la misma comunidad ha estado pidiendo por mucho tiempo estos productos y aquí en Los Ángeles no existía algo como esto, ¿verdad? Interesante. Cabe mencionar que, por ejemplo, los guineos maduros, los guineos verdes, es bien difícil encontrarlos en los supermercados de Estados Unidos y ustedes prácticamente han resuelto este problema ya. Perfecto, te voy a comentar hasta que me acordaste de los guineos verdes. Tenemos guineos verdes, mango verdes, guayabas, tenemos también topoillo, chocobananos, pilones. No saben, la gente cuando mira esa lista, caracol, la gente se emociona tanto que es bien increíble. Delicioso, yo tengo que ir a esa pulpería catracha definitivamente. Acá te esperamos, ya sabes. Hace poco, bueno, para ser muy específica, el sábado pasado se dio la inauguración de la pulpería catracha donde ustedes tuvieron varios asistentes. Coméntenos un poquito al respecto. Sí, por supuesto. El sábado pasado vimos la inauguración oficial, tuvimos presencia de lo que son las autoridades de aquí en Los Ángeles que nos dio muchísimo gusto que el consulado de Honduras ha precedido por la consul María Fernanda que siempre ha sido de gran apoyo a esta comunidad, a los emprendedores. Ella estuvo acompañándonos con su equipo. También tuvimos líderes comunitarios muy reconocidos acá como el señor Martín Ortiz, el señor Don León, Seodelmi Molina, entre otros. Fue muy concurrido, fue algo pequeño, sabes, por el COVID. No queríamos tener algo tan grande, pero sí queríamos que nos acompañaran personas muy especiales en esta comunidad y así fue. Estuvieron nuestros familiares y amigos más cercanos. Y fue muy lindo eso. Hubo bocadillos, luego hubo música romántica porque también estábamos celebrando lo que es Valentine's Day. Todo fue un éxito. La aceptación ha sido increíble, tanto de la comunidad, líderes comunitarios. Creo que tal vez tuviste incluso las redes sociales del consulado. Así es. Incluso la autoridad está muy alegre por todo lo que se está dando aquí, ¿verdad? Y de ver de nuevos emprendimientos. Y no solo eso, pero estamos emprendiendo. Más hondureños cada vez emprendemos más en Los Ángeles, en esta ciudad. Y sobre todo, la comunidad está creciendo. La comunidad hondureña de Los Ángeles crece y los negocios tenemos también que crecer para poder llevar lo que la misma comunidad desea. Interesante, Sarita. Bien. ¿Cuáles son las redes sociales de la Pulpería Catracha? ¿Dónde los pueden encontrar? Y también, para que haga usted mención, de los envíos que hacen también a todos Estados Unidos. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos ubicados en 2400 West 7 calle, frente a MacArthur Park o al lado del restaurante Vive, que es muy conocido por más de 25 años, ¿verdad? También nos pueden ubicar en www.lapulperiacatracha.com. El nombre es La Pulpería Catracha, así que la web está muy fácil. Lapulperiacatracha.com. Ahí pueden realizar todos sus envíos. Ahí pueden ver. También, de hecho, hacemos envíos locales. También tenemos el servicio, así como se lleva la comida. También podemos llevar los productos hasta su casa, a la gente que está local, o a todo Estados Unidos vía FedEx. Bueno, todo el equipo de buenos días, mi gente. Nos vamos a ir a La Pulpería Catracha cuando vayamos a Los Ángeles, California. Sarita, ya ustedes también están invitados para que vayan a esta pulpería. Ya no más problema con todos esos productos que usted no encuentra en los supermercados de Los Ángeles. Ahí está ya La Pulpería Catracha para que usted vaya con muchísimo gusto. Les van a atender.